Bombazo de noticia. Luis Alfonso de Borbón en unas declaraciones a los medios de comunicación desveló entre bromas que Luis Miguel y Paloma Cuevas se habían casado en secreto en Las Vegas. No sabemos si es una broma o una broma tirando a media verdad, lo que sí es cierto que esta noticia hay que cogerla con pinzas, puesto que ni Paloma Cuevas ni Luis Miguel la han confirmado, y en el caso de que la noticia sea verídica, me extraña mucho que lo confirmen los implicados. Luis Miguel y Paloma Cuevas están casados. Así lo desveló este miércoles Luis Alfonso de Borbón a la prensa. Ya se han casado en Las Vegas. Estuvimos nosotros allí, ya os mandaré unas fotos si queréis, desveló ante la estupefacción de su mujer, Margarita Vargas, que disculpó a su marido afirmando que este tiene demasiado sentido del humor. Claro, ¿estuvimos nosotros allí también? ¿Así? ¿Se ha casado? ¿Estuvimos allí? ¿No visteis las fotos o qué? ¿No? ¿Cómo fue la boda? ¿Pero cómo fue la boda? Yo os mandaré unas fotos si queréis. ¿Cuál es el sentido del humor? Mi madre muy bien, muchas gracias. Esta información, no obstante, llega dos meses después de que el cantante reuniera a sus seres queridos en Las Vegas, tal y como compartió su hija mayor, Michele Salas. El Sol de México celebró allí su cumpleaños, pero quizá, a falta de una confirmación oficial, hubo más de una ceremonia. Desde hace dos años, cuando dieron un paso más en su amistad, el artista y la cordobesa se han mostrado inseparables. El Sol de México, que oficializó su relación con su revista de cabecera en abril del pasado año, aunque en enero salieron las primeras fotografías de ambos, fue el principal apoyo de la hija de Victoriano Valencia durante su separación de Enrique Ponce. Y esto los unió más que nunca. Actualmente, Cuevas acompaña al autor de La chica del bikini azul a buena parte de los conciertos de su gira. De esta forma, con ellos felices y sus familias encantadas, no tardaron en surgir los rumores de que había anillo de pedida. El padre de la novia, de hecho, dejó claro que ver a su hija vestida de blanco otra vez para darle el, si quiero, a uno de los artistas más importantes en la historia de la música no iba a ser, precisamente. Un disgusto para ellos, hombre, pues te voy a decir una cosa, él es un caballero, una gran persona y eso no te disgusta. Los dos son guapos, encantadores, caen muy bien a la gente. Cabe decir que la influencia de Paloma en la vida de Luis Miguel es notoria. El entorno del cantante afirma que desde que ella llegó a su vida, el artista se cuida mucho más. Se ha reconciliado con su hija y hasta ha recuperado la ilusión. De hecho, fue la propia diseñadora de Rosa Clara quien lo animó a regresar a los escenarios después de años alejado. Una vuelta con el que estaba atiendo récords de conciertos y entradas. Luis Miguel traerá su gira a España, donde ha llenado el Estadio Santiago Bernabéu para los próximos 6 y 7 de julio. Además, pasará buena parte del mes de agosto en Marbella gracias a Paloma, que gestionó estos meses tres conciertos del artista en el Festival Starlight. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.